Bulls en contra de los Gridleys, Doc. McDermott llega a jugar en contra de los Gridleys y va a empujar fuerte en la duela. Así pone un enceste. Después pone tres puntos y recibe falta. McDermott conecta tres de la asistencia de Ryan Rondo. Otra vez McDermott recibe una falta en el jumper. Nos brincamos al segundo cuarto. Gridleys atrás por seis. James Ennis recibe el pase. Falla la clavada por cortesía de Robin López. Jimmy Butler también trabaja con el balón y encuentra el aro. Nos vamos al último cuarto. Gridleys abajo por dos. Cuarenta segundos en el reloj. Mike Conley conecta el jumper. Gridleys empatan a ciento cuatro. Veintiocho segundos. Juego empatado. Butler con el jumper sobre Mark Gasol. Bulls toma la ventaja. Gridleys buscan seis segundos. Butler salta de frente. Intercepta. Bulls ganan ciento ocho, ciento cuatro.